Arrancó 2021, aunque nada indica que la pandemia va a quedar atrás fácilmente, lo venimos diciendo, lo venimos poniendo en datos, en números. Los casos aumentaron 190% en Cava, 120% en Provincia de Buenos Aires. Hay algún otro dato por ahí dando vuelta, pero bueno, 190, 150% en lo que es Cava y en términos generales en el país, esa es la situación. Hay un aumento preocupante en los números de contagios y de muertes. Pero nos queda aún un largo trecho para salir de esta pandemia. Es verdad que a esta altura el agotamiento es general, pero se entiende que debe prevalecer ante esa sensación el raciocinio. Sigue siendo una conducta criminal de soír las recomendaciones para evitar nuevos contagios. Seguimos sumando muertes a diario y prevenirlas depende en gran parte de lo que haga cada uno de nosotros. Vuelvo a decirlo, la noticia de la semana es que comenzó la vacunación. Es el comienzo de la salida, que todo indica va a ser una salida lenta. De hecho, si se mira lo que ocurre en otros países, sobre todo en la región, la gestión argentina fue buena teniendo en cuenta la cantidad de dosis recibida antes de finalizar el año. Lo decía Jaime recién y la verdad que ya lo hemos dicho en un montón de oportunidades. Es mala la comunicación. Hay que mejorarla más que nada ahora, en el momento de la vacunación. En el primer día del año ya comenzaron a circular, a viralizarse audios con información falsa sobre la vacuna, generando alarma sobre los efectos adversos. Los títulos, por supuesto, tampoco tardaron en llegar. Algunos ni siquiera se molestaron en aclarar que ese 1% de reporte de síntomas post vacunación están dentro de lo esperado y que no revisten de gravedad. Dentro de los efectos inesperados de la pandemia estuvieron la extrema irresponsabilidad de muchos y la insolidaridad. Al principio se los estimaba un poco más colaboradores, por lo menos para guardar las formas, pero en este caso también demuestran esos sectores su naturaleza con una campaña de desinformación o de manipulación de la información con respecto a la vacuna. También es una actitud criminal la campaña sucia contra la vacunación. Es un año de campañas, eso está claro. Habrá elecciones y un sector del arco político cree no tener responsabilidades frente a la pandemia. Y no solo eso, creen que atentando en contra de las medidas de prevención primero y en contra de la vacuna después pueden obtener algún tipo de rédito o caudal político. Es eso más probablemente la falta de otros atractivos para presentarse ante el electorado. La oposición en Argentina se ha degradado a eso. Lejos está, ya nadie lo espera, la posibilidad de escuchar alternativas planteadas desde el estudio, desde las buenas intenciones de construir políticas beneficiosas para todos y para todas. O lejos está la posibilidad de debates políticos de calidad y que tanta falta nos hace. Nos hace falta, claro, una oposición seria en Argentina. Hemos naturalizado que el rol opositor se limite a fakes, a golpes bajos, a denuncias bizarras y subestimación hacia quienes pretenden volver a gobernar. Hay muchas cuentas pendientes en la Agenda 2021. La mayoría recae sobre el gobierno, pero no esta. La construcción de una oposición al menos seria. Está claro que no parece viable en el corto plazo. Si la alternativa Macri es Larreta o Vidal, y con ellos el mismo andamiaje que gobernó hasta 2019, realmente no hay nada nuevo. Veremos en los próximos meses con más claridad cómo se rearma, juntos con el cambio, con un radicalismo absolutamente deslucido y un Mauricio Macri que parece más bien desesperado, intentando por todos los medios no salirse de escena, apelándola a lo que alguna vez quizás funcionó. Al menos el retuiteo y la supuesta reunión con el DIPI, un personaje más conocido a esta altura por su desprecio a la política que por sus canciones, parece más un acto de evidente desesperación y sobre todo de soledad política que de estrategia de campaña. Obvio siempre tendrá aplaudidores mediáticos y blindaje en aquello que realmente debería ser noticia. El avance o no de las causas en la justicia después de haber pasado por la presidencia. Negocios incompatibles con la función pública, conflicto de intereses, así le llaman cuando tienen que hablar del tema, es el eufemismo que utilizan, si acaso, para referirse a la corrupción macrista. Y espionaje y persecución a dirigentes opositores. Estas serían las cuentas que a grandes rasgos Mauricio Macri y su equipo tendrían que rendir, no solamente frente a los argentinos, principalmente frente a la justicia. En la semana se habló mucho de Amado Vudú y de la revocación de su arresto domiciliario. Es la postal que se busca nuevamente. ¿Querrán fotografiarlo otra vez siendo detenido en pijamas? ¿Cuánto les rinde esa foto? El efecto del nombre de Vudú asociado a la corrupción y a la cárcel es lo que buscan volver a utilizar en el comienzo del año electoral. Volverán sobre esto en febrero. Pero, aunque lo realmente escandaloso, y nunca lo van a decir, es la suma millonaria que el gobierno de Mauricio Macri le pagó al arrepentido Van der Groelle para que dé su testimonio y complique Amado Vudú. Es escandaloso y demuestra el grado de impunidad no solo que manejaban, sino que siguen manejando. Según la información, me parece que es válido repasarlo, ¿no? Que se desprende del legajo del arrepentido y que fue publicada en su momento por el portal El Destape. El programa dependiente del Ministerio de Justicia, comandado por Germán Garabano, le fue otorgando a Van der Groelle, insisto, el testigo principal en poner a Amado Vudú en esa situación frente a la justicia, le fue otorgando diferentes partidas de dinero. Las cifras alcanzan al menos cuatro millones y medio de pesos. Con estos aportes es que Van der Groelle se hizo un petit hotel, el famoso petit hotel, que lo convirtió en un empresario hotelero en Mendoza. Hay una causa por este tema, de la cual, bueno, efectivamente no se está hablando mucho. Es risueña, puedo decir, o indignante, si querés, la excusa de Van der Groelle cuando hace declaraciones a los medios con respecto a estos fondos que recibió, insisto, cuatro millones y medio por lo menos. Dice Van der Groelle, Los que ingresan al programa sufren, programa de arrepentidos, ¿verdad? Sufren una serie de restricciones muy severas en su vida. Uno deja de tener la vida como la conocí antes, tiene restricciones sociales, familiares, laborales, uno ya no puede desempeñar tarea alguna y entonces el programa prevé una asignación económica para paliar esas restricciones. También hay una asignación económica para una reinserción laboral. Es decir, lejos de negar que recibió dinero del gobierno de Mauricio Macri, justifica, a mí me metieron en un programa, perdí mis vínculos sociales, perdí mi posibilidad de trabajar, cuatro millones y medio. Bueno, no todos, pero con ese nivel de asignación económica, quiero decirles que habría colas de personas, más en esta crisis, predispuestas a arrepentirse de lo que haga falta, sea verdad o no, con tal de volverse millonarios. Pero eso no le genera ningún tipo de alarma a la prensa independiente de la República Argentina. Se ilusionan, además, con los juicios contra la actual vicepresidenta y esa es también una línea que anticipa cómo será la campaña de la derecha, la campaña del poder real en Argentina, porque eso es lo que representa Juntos por el Cambio. La figura de Cristina, desde siempre, los desvela, el poder de Cristina los desvela, sobre todo, porque de eso se trata también, es una disputa de poder, de lo que hacen con el poder que concentran, que concentraron históricamente, y de lo que puede ocurrir si alguien, o si millones representados por alguien, intentaran ponerle coto a esos abusos de poder, a esos privilegios también podríamos llamarle. El poder real en Argentina y sus formas de atentar en contra de la democracia quedaron al desnudo en los últimos años, pero de nada sirve esta foto si no trasciende. De nada sirve si la gravedad de estos atentados no se explica, si nadie lo dice. De nada sirve, además, saberlo o decirlo si no se toman medidas para que estos abusos sean juzgados y para cambiar todo lo que sea necesario en esa maquinaria de corrupción. La impunidad es el pase que tienen para seguir operando. No se puede pensar en desarmar esos mecanismos sin llevar a cabo cambios en la justicia, tampoco sin cambios en la comunicación. Claro, es una papa caliente que nadie quiere agarrar. ¿Será el año electoral el momento para avanzar en eso? Nunca parece, la verdad, ser un buen momento, pero siempre es urgente. Dos o tres coordenadas para cerrar. Dos o tres coordenadas que la pandemia desde el comienzo evidenció y no todos quisieron o pudieron asimilar. La salida de las y de la crisis es necesariamente colectiva. El individualismo no conduce a otra cosa que al sálvese quien pueda y cuando reina el sálvese quien pueda, se salvan siempre los mismos y son solo un par. Y el impacto de las decisiones que tomamos como individuos en la cuestión colectiva, la mirada sobre los otros, sobre el colectivo al que pertenecemos, es necesaria. Si no fuera por solidaridad, aunque sea por inteligencia, por conveniencia, o por supervivencia al menos, por más remanido que suene, a esta altura resulta una obviedad, aunque no siempre asumida. Nadie, pero nadie, puede salvarse solo.